Música Después de esta canción voy a regalar todas estas copias que traigo a mí Ven Sin ti no vuelve más, ya no aguanto más Ven y acércate conmigo, quiero decirte al oído que yo quiero estar contigo Quiero tener mi larga al cielo, ven y acércate conmigo, que yo quiero estar contigo Yo no voy a la pelada, yo quiero ser tu gata, que tú seas mi gata No me importa si eres fina o eres santa, ponte la bata, dale y meneate chavaca Y vente conmigo mujer, que te quiero enloquecer, que te quiero hacer mover, que te quiero ver mover Vamos a hablar hasta el amanecer, voy a ir adelante de placer Vente la hoja, el realismo, a ti Vamos a alejar, yo quiero ver, tú no puedes super desde atrás Yo sé que lo que quieres es un poco de ellas, vamos a darte más Y vente conmigo mujer, que te quiero enloquecer, que te quiero hacer mover, que te quiero ver mover, que te quiero ver mover, vamos a darle al amanecer, voy a ir adelante de placer Y vente conmigo, chan, que yo te quiero hacer sudar Ya me gusta tu goma de bailar, vamos a darle oficial ya, vamos a darle más ¿Por qué le pones el brazo si agarra la espalda? Y me en esa palda con la cintura, cintura Vamos a abajo con sabrosura, vamos nena, vete una chula Súbete a mi barco que llegó tu marinero, yo quiero comerme tu cuerpo entero Toma sal de un peo, dale que esta noche lo firmo a fuego Y vente conmigo mujer, que te quiero enloquecer, que te quiero hacer mover, que te quiero ver mover, vamos a darle al amanecer No sabes cómo te deseo, ya no aguanto más Acércate conmigo, quiero decirte al oído, que no quiero estar contigo Quiero tener que verte castigo, yo sin ti no puedo entrar, ya no aguanto más Vamos hasta abajo Yo no aguanto, ya no aguanto más Como se mueve esa nena, como mueve sus caderas Un movimiento de sirena, cuando la música suena Yo no voy a dar pelada, yo quiero ser toda tu que tú seas mi gata No me importa si eres fina o eres sata, ponte la bata, ándale, niña, niña de chapaca Y vente conmigo mujer, que te quiero enloquecer, que te quiero hacer mover, que te quiero ver mover, vamos a darle al amanecer Caballero con permiso, el de la O Y vente conmigo mujer, que yo te quiero hacer sudar Y a mí me gusta tu forma de bailar, vamos a darle a pisar ya, vamos a darle más Póndele por detrás y agarrar la espalda Anda abajo, anda abajo, y dale atrás, y dale atrás, y dale atrás, y dale atrás, y dale atrás Gracias, gracias Gracias por ese apoyo Gracias por ese apoyo que nos dan